Lamentablemente no pasó la segunda prueba y bueno, ya se sumó de vuelta en los entrenamientos con nosotros Es bueno, más allá del futuro del jugador Sí, para nosotros obviamente es muy bueno, obviamente uno siente un poco de, a ver, no sé si lástima, pero de bronca por ahí porque más allá de que lo queríamos, el deseo tal vez de él era poder crecer y subir de nivel pero bueno, esto es así, no se le dio y nada, nadie dice que no pueda volver a tener una oportunidad Santi, mañana van únicamente con Primero División, ¿cuántos jugadores llevas? Mañana lo vamos a terminar de finir ahora, pero en principio van a ser entre 20 y 22 jugadores que vamos a llevar porque bueno, vamos a hacer dos tiempos de 40 minutos con las parejas y por ahí la idea era hacer 35 pero bueno, al hacer 40 vamos a necesitar por ahí más recambio porque no venimos con tanto ritmo de fútbol ¿La idea es jugar con el equipo liguista? Sí, 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 vamos a jugar con el equipo liguista deportivo No con el equipo del federal No, no, por lo menos lo que hablamos con Lole Morelli, el entrenador del equipo de liga, vamos a jugar contra ellos Bueno, así que entre 20 y 22 jugadores, ¿y la idea es cambiar, rotar, hacer dos equipos de diseño? Sí, sí, obviamente en algunos puestos la idea es que hagan 40 minutos por puesto y algunos otros chicos, dependiendo de cómo se van sintiendo, cuáles son las necesidades de cada uno que hagan 50, 60, pero bueno, la idea es más o menos repartir minutos entre todos igual La última con Guadalupe se confirmó que no es solamente reservo No solamente, digamos, con un plantel, sino van a resolver primero el viernes En principio sí, van a venir ayer con Mariano y bueno, ellos lamentablemente no tuvieron la suerte de pasar en la Copa Federación Así que vamos a hacer venir a los dos planteles y vamos a arrancar a las 8 con reserva y a las 10 con primera ¿Qué amistoso mete la semana que viene antes de la Copa Pelegrina? No, por ahora ninguno, vamos a jugar directamente el viernes con ya el equipo que nos toque en la Copa y bueno, creo que sí va a ser oficial ahora, pero estuvimos hablando ahí con Marina Bordigón y la gente americana de hacer los preliminares de los partidos de las reservas para que también tengan minutos así que jugaría la reserva de Americano y San Martín los dos viernes antes de los partidos ¿Y eso sería que habría tres partidos? En principio sí, tres partidos, la idea era también invitar a las reservas de los otros equipos pero iba a tener que arrancar muy temprano así que el preliminar va a ser los partidos de reserva, tal vez haga menos minutos y después los dos partidos que tengan que jugarse ¡Gracias!